Muy buenas noches, sean todos bienvenidos caballeros al show más esperado de esta noche Con ustedes, La Gran Banos Sigo detrás de algo inalcanzable, de alrededor, corazones rotos, no encuentro una vía de escabezas Su diario tirado en la mesita, la noche oscura y la ciudad silenciosa, ¿quién hubiera pensado que me sentiría así? Oh, oh, I, I just died in your arms tonight, quizá fue algo que me dijiste I just died in your arms tonight, oh, oh, I, I just died in your arms tonight Y a mi sido el beso perfecto I should have walked away ¿Por qué no me marché? No sé por qué estoy tan loco por ti En la superficie solo soy otro hombre Trato de ser discreto Y se me escapa He conseguido y perdido, es mi último error Tú nunca muestra cariño, me robó el corazón Me pierdo en tu mirada, misteriosa Oh, oh, I, I just died in your arms tonight, quizá fue algo que me dijiste I just died in your arms tonight, oh, oh, I, I just died in your arms tonight Debía haber sido el beso perfecto I should have walked away ¿Por qué no me marché? Fue una noche caliente Estamos aturrujados en la cama Y ahora pregunto, ¿qué haré con mí mismo? Pensé con mis manos y ahora perdí el control It's no key melody La melodía que enamora I, I just died in your arms tonight, quizá fue algo que me dijiste I just died in your arms tonight, oh, oh, I, I just died in your arms tonight Debía haber sido el beso perfecto I should have walked away ¿Por qué no me marché? ¿Por qué no me aprender más? ¿Por qué no me representa la madera ¡Mierda!